Otra columna de la profe López. Hoy lo que vamos a hacer es movilidad en la columna. A la columna lo que más le gusta es el movimiento. Bajos cervicales y subos cervicales. A eso le agrego un poquito el movimiento de los hombros. Y ahora le voy a agregar el movimiento de los brazos cuando subo. Hacia el lateral. Vamos a llevar un brazo lejos. Subimos. Y redondito adelante. Bien. Estos ejercicios vamos a repetirlos 10 veces, 13. ¡Gracias!